El nuevo álbum, si Dios y Sony lo permiten, sale para octubre más o menos, así que súper contentos también de que no nos queda nada. Si hablo ahora mismo que estamos todavía empezando, diría que es un disco muy refrescante y refrescante en el sentido musical, más que todo, es un disco mucho más, yo no sé si la palabra sería alegre, pero yo creo que es eso, como que refresca mucho lo que yo he estado haciendo antes y a nivel de letras, pues son letras un poquito más directas y más sencillas. Sí, estoy totalmente segura de algo, es que los fanáticos se van a sorprender con lo que viene y eso es algo que también me da mucha ilusión, muchos nervios, pero más que los nervios está esa ilusión, esa ilusión de que lo que van a escuchar es una gran evolución y algo que sé que les va a gustar muchísimo. Cuando uno habla de las experiencias de uno como artista a la hora de un escenario, yo creo que lo más lindo es ese proceso entre lo que es el proceso bien, bien, bien personal, que es el tú estar en tu casa y escribir una canción que te sale del corazón y que la haces con esa honestidad y con esa pureza de lo que pasó en el momento y cómo se transforma cuando te subes a un escenario y ves que tanta gente canta la canción. Ese momento de conexión que lo encuentras que es tan público porque hay tantas personas ahí, pero la misma vez tan íntimo porque ver la cara de esta gente de cómo una canción representa tanto en la vida de cada uno de ellos y cómo tienen historias totalmente diferentes y logran conectarse contigo en tres minutos. Para mí eso es lo más lindo del escenario, el feedback que recibes por parte del público.